Es un equipo que sin lugar a dudas tiene mucho potencial, al igual que nosotros lo tenemos. Hoy por hoy estamos enfocados en lo que nosotros hicimos. Tengo muy mirado a lo que hace Ibiza, tanto como hacen lo que hacen los demás equipos. Y bueno, con la confianza plena de que nosotros supimos enfrentar muy bien a ese equipo, que hicimos algunas cosas muy bien en su pista, y que también estamos haciendo las cosas muy bien durante la semana. Y de que, bueno, podemos llegar a plantear un partido de mucha agresividad, de juego inteligente, y atacar algunos puntos débiles que Ibiza tiene.